ya que nuestra institución ha sido elegida para dar inicio a la jornada de prevención escolar en las escuelas de educación básica. Agradecemos a la Secretaría de Educación, que en mi relación interinstitucional con la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Participación Ciudadana, han coordinado esfuerzos para estar hoy capacitando y sobre todo concientizando a todos aquellos que conformamos esta institución. Es de fundamental importancia el garantizar el cumplimiento del derecho a una vida libre de toda forma de violencia y resguardar la integridad personal de nuestros educandos, logrando mejores condiciones de bienestar, así como el libre desarrollo de su personalidad, que le permita estar en óptimas condiciones de salud física y psicológica, que inciden en una mejor convivencia social, con resultados derivados de la aplicación eficaz de acciones orientadas a la prevención, al cuidado y a la protección de la salud de nuestros niños y niñas. Por eso, hoy, en atención a la petición que nuestra institución realizó a la Secretaría de Educación, vuelvo a agradecer el hecho de que todas estas instituciones hayan prestado oídos y estén aquí para apoyarnos en garantizar la seguridad de nuestros alumnos. Sean bienvenidos, pues, y esperemos que esta jornada sea una jornada muy exitosa, en la que logremos todos obtener aprendizajes, tanto en nuestro personal docente, nuestro personal administrativo, nuestro personal de apoyo para los papás, para las mamás, pero sobre todo para estos muchachos que ustedes ven aquí, que son la razón de ser de las instituciones educativas. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro hermano, la doctora, la doctora de la Escuela. Vamos a cederle la palabra a la maestra María de Lourdes Alfaro Bordillo, directora de Educación Básica, quien nos viene a explicar el motivo de esta jornada. Buen día a todos. Es para mí un gran gusto y un honor estar aquí en esta venerable institución. Distinguidas personalidades que en esta mañana nos acompañan, muy buenos días. Gracias por la invitación. Claro que sí, Secretaría de Educación no podía permanecer de lado, al margen, ante la problemática que se está viviendo. Una preocupación de todas las autoridades educativas y de nuestro gobierno se trata de la seguridad de nuestros niños, de nuestras niñas, de los adolescentes. Es por eso que la Comisión Nacional de Derechos Humanos resolvió dos quejas. La primera referente a la 048 en relación al protocolo que se efectuará con el operativo Mochila Segura, la cual está a cargo de la Secretaría de Educación Pública, cuidando de no vulnerar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Es importantísimo tener en cuenta las conductas antisociales que se presenten para efecto de poner una solución, presentar alternativas y el trabajo conjunto de todas las instituciones que en esta mañana nos hacen favor de acompañar, poniendo su mejor esfuerzo. También es así, los padres de familia juegan un papel importantísimo. La plantilla docente. Esta institución la veo preocupada. preocupada porque ya no es la primera vez que efectúan este tipo de reuniones y por lo cual la felicito, maestra, y a su plantilla docente. Pido un aplauso para ellos. Estoy segura de que todos los trabajos que aquí se relacionen tendrán un efecto perdurable en el entorno social de esta institución. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, maestra María de Lourdes. También tenemos la participación del maestro Néstor Avril Grandes Galvez, coordinador de prevención y participación ciudadana de la Fiscalía General del Estado. Muy buenos días tengan todas y todos. Para nosotros es un gusto estar aquí, porque significa refrendar el compromiso de servir y de servir principalmente a un grupo vulnerable como son los adolescentes. Ayudar también a los padres de familia, ayudar a los docentes y al personal administrativo. Y se reitera el compromiso en el área de coordinación de prevención de servir en todo lo posible a los adolescentes en esta escuela y en todas las escuelas del Estado. Lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo con un compromiso noble que es de beneficiar a alguien que se va a convertir en un ciudadano y tenga mejores herramientas de cómo estar alejado de los delitos, de cómo no cometer con sus conductas acciones que la ley señala como delitos. Y es un gusto también formar parte de este grupo interdisciplinario, porque siempre cuando se juntan dos o tres personas para hacer el bien, ya no se pone un granito de arena, se pone un costal en beneficio, no solo de una escuela, sino también de una sociedad. Así que estamos abiertos y dispuestos a colaborar en lo que compete en esta área, que dentro de, a manera de ejemplo, damos cursos y capacitaciones precisamente a los adolescentes en temas de bullying, ciberbullying, por referido a todos. Tenemos un catálogo amplio, pero la idea y lo real es estar aquí, es dárselos de propia mano. No hay una oficina. Y agradezco por tomarnos en cuenta y espero, y sé que así sea, que el conjunto de todos nosotros va a lograr un objetivo bien, positivo y común para Mochil y para esta escuela en particular. Muchas gracias. Tenemos la participación también de la doctora Ivana Berenice García Morales, que es la jefa del Departamento de Investigación y Enseñanza de Salud Mental, de la Secretaría de Salud. Muchas gracias. Buenos días a todos, honorables personas que nos acompañan en el presidio, padres de familia, que se dieron el tiempo y el espacio para estar el día de hoy, a ustedes alumnos, que es nuestro eje primordial por el cual nos encontramos en esta jornada de inicio, en trabajo coadyuvando con la Secretaría de Educación, como Secretaría de Salud para fortalecer las habilidades de vida y sobre todo el trabajo y proyecto de vida para los adolescentes. Es un honor para la Secretaría de Salud hacer presencia de forma conjunta con todas las instituciones presentes y fortalecer nosotros desde la temática de comunicación asertiva y sobre todo no quedar aquí nada más en esta jornada, sino traemos la propuesta de dar continuidad en la escuela con el programa de Familias Fuertes, donde es importante la participación de los padres de familia, adolescentes, para fortalecer, como les comentaba, proyecto de vida, establecer límites, establecer el amor, el amor padres e hijos y sobre todo esta comunicación asertiva, donde dar este amor, pero este amor con límites para un desarrollo óptimo en su salud mental como física de los adolescentes. Es un gusto estar con ustedes y ahora sí que lo que gusten, estamos a las órdenes como Secretaría de Salud, desde la Dirección de Salud Mental y Adicciones. Gracias. Muchas gracias. Vamos a tener la participación también de la licenciada María del Carmen Gordillo Vázquez, que es la coordinadora de CENTA. Muy buenos días a todos y a todas. No soy la coordinadora, vengo en representación de la licenciada Liliana Iber López Gordillo. El Centro de Tratamiento y Prevención en Adicciones, lo que es el CENTA, se suma a esta jornada de prevención con sus talleres y capacitaciones. Señores padres de familia, para nosotros es un placer y vamos a estar colaborando con los jóvenes también, sobre todo para evitar las conductas de riesgo a través de lo que es la gestión emocional. Sabemos que venimos de una pandemia, ¿verdad? Todos, todos, todos estamos emocionalmente mal y las emociones pueden ser un factor de riesgo en el consumo de algún tipo de estupefacientes, de algún proceso de consumo. Entonces, el Centro de Tratamiento y Prevención de las Adicciones se suma a esta jornada y les damos las gracias a la maestra y al maestro de la Secretaría de Educación Pública por invitarnos y sumarnos. Muchísimas gracias. 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 De esta manera, jóvenes, vamos a darles las indicaciones generales para la jornada del día de hoy. Escuchen con atención dónde van a estar ubicados, por favor. ¿Vale? 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 En representación de la comisaria Gabriela del Socorro Soto Cepeda, la comisaria Gladys Selena Bonifaz Cordero nos dará también un saludo. Muy buenos días, niños, niñas, niñas, adolescentes, y jóvenes, reciban un cordial saludo de mi comisaria general, la licenciada Gabriela Cepeda Soto, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a los padres y madres de salud de alumnos, y muchísimas gracias por recibirnos. Al plantel educativo, un saludo también de mi comisaria general, a toda la misa, mi saludo y mi respeto. Estamos este día aquí, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Prevención y Política Criminal, vamos a estar trabajando con pláticas, con juegos, con películas, con obras de teatro, para concientizar el grave, lo grave que es el delito, el consumo de drogas, la venta de drogas, concientizar a cada niño y a cada niña cómo puede ser un niño con un futuro maravilloso, un niño que tiene todas las herramientas para salir adelante. Y aquí está el gobierno del estado para darle todo el apoyo a través de las pláticas, a través de la Secretaría de Educación, de Salud, de Bienestar, la Secretaría de cada uno que nos corresponde, estamos aquí. A la prensa, muchísimas gracias por estar este día tan importante en este municipio. Muchas gracias y muy buenos días. Posteriormente, jóvenes, se les va a dar las indicaciones en dónde van a permanecer durante esta jornada. Por lo pronto, nos vamos a ir a receso. Agradecemos a todos, a todos su presencia, a este protocolo, acto protocolario. Pedimos a las personalidades del presidio que nos esperen tantito, para que atendamos a los amigos de la prensa. y vamos al receso, jóvenes, en cuanto escuchen el timbre, se les va a dar indicaciones para su permanencia en los salones que se van a destinar para que puedan recibir estas pláticas. A los compañeros de la prensa, por lo tanto, cinco preguntas aquí a la mesa del presidio. Preguntar a la Secretaría de Educación cuántas escuelas serán en las que se establecerá este protocolo y más problemas. El protocolo se va a establecer en todas las escuelas secundarias de nuestra entidad. Las más de dos mil secundarias que tenemos, tanto técnicas secundarias generales, del corte estatal y también las federales. En todas se va a llevar a cabo este protocolo, estas jornadas de prensa. Sí, arrancamos en este día en esta escuela, en Bochín. Posteriormente se trasladarán al municipio de Tapachuna, San Cristóbal, Comitán y así sucesivamente hasta llegar a todos los rincones de nuestra geografía chiapaneca. Además de las charlas sobre las adicciones, ¿qué otras acciones tienen contempladas? ¿Hemos tenido para la protección de mochila y cómo se mete el protocolo de reducción para no alegar que se suspendió la derecha humana? Sí, el protocolo de mochila segura cambia por el de, el concepto se cambia por el de conductas antisociales. Es importante prevenir que los niños no traigan objetos que dañen la salud de los demás, en la propia o la de los compañeros maestros. Directora, Directora, nos puede explicar a detalle el protocolo, es decir, cuando se haga la revisión de la mochila, en qué va a consistir, quién nos va a acompañar, si llegaran a encontrar algún tipo de arma blanca, sustancia alusiva, hacia dónde se va a referir, para que no quede duda de cómo se va a aplicar. Mire, existe un protocolo que nos va dando paso a paso las condiciones que hay que seguir en cada encuentro que se haga, en cada hallazgo que se haga, tenemos que seguir ciertos pasos. Posteriormente, se los enviará su correo a los protocolos ya terminados. Queremos saber cómo se va a actuar o cómo se va a realizar en su momento. Si le preguntaba, en realidad queremos saber el protocolo para que no nos quede duda de cómo va a ser, qué autoridad va a acompañar, si va a ser la fiscalía y qué va a pasar si eventualmente encuentran algún caso en algún menor de edad con alguna sustancia, con alguna arma blanca, cómo se va a proceder en ese tipo de casos de derechos humanos, digo, si van a acompañar, cómo va a ser. Gracias. Miren, en donde se pueda tener la presencia de derechos humanos, de fiscalía, adelante, pero estos operativos van a ser continuamente y hasta los rincones de la geografía no van a ser posibles, probablemente, en algunos espacios, tener ese apoyo, ese acompañamiento. Entonces serán el comité de padres de familia, una comisión de seguridad de las escuelas integrada por padres de familia y los directivos de la escuela, quienes ejecuten esas acciones. En caso de tener unos hallazgos, pues ya procederán a tener en cuenta los protocolos que se necesita hacer. Primeramente, si es un arma, pues decomisarla, llamar al padre de familia, levantar un acta, administrativa de un acta de derechos, etcétera. Es una de las directoras preocupadas por la situación que se vive en el municipio y que se vive en el estado o en el país. Que nos explicará cuál es la situación que le hizo hacer este llamado, cuál es la situación con los niños y niñas y a la otra secundaria y otra pregunta a la comisaria. Pareciera que estos operativos o estos operativos, estas estrategias para afrontar lo que está sucediendo en las escuelas de la violencia que indudablemente es lo que está atravesando, tienen un enfoque judiciante, un enfoque persecutorio o cómo podrían entenderse, cómo se va a trabajar, esa es la imagen, no digo que se sea, pero cómo se va a trabajar para que no sientan los adolescentes, los niños y niñas están cometiendo un ganito, sino que sientan que están en un problema y ellos son las víctimas. Bueno, en lo relacionado a la preocupación, es una preocupación que comparto con el Comité de Padres de Familia, debo decirles que desde el año pasado nosotros pudimos detectar que, yo creo que consecuencia de la pandemia, encontramos algunas conductas en los niños, de hecho, en nuestra institución desafortunadamente se dio el caso de dos adolescentes que se suicidaron, lo cual le ocasionó que nosotros en nuestra, en nuestros talleres en los que vamos, pues, planificando lo que va a ser nuestro trabajo de todo el ciclo escolar, priorizáramos la situación socioemocional de los muchachos. Aunado a esto, los hechos que sucedieron recientemente en el municipio, pues, la verdad, vino a a darnos la alarma, pues, de que realmente es necesario preocuparnos por los muchachos, no solamente desde el punto de vista académico, sino que también desde el punto de vista de su bienestar socioemocional. Entonces, de hecho, el Centra estuvo con nosotros en la jornada de, en el día de la prohibición del suicidio, ya estuvo con nosotros, porque hemos estado haciendo este tipo de labor para poder apoyar a nuestros alumnos. En relación a la situación de las, pues, de las, de consumo de sustancias, nosotros hemos venido aplicando el operativo Mucha Segura y de común acuerdo con la Asamblea General de Padres de Familia y afortunadamente, pues, o a lo mejor no hemos encontrado sustancias de ese tipo, pero sí no podemos ser ajenos a la realidad y sabemos que, pues, que hay algunos que desafortunadamente sí tienen consumo y por lo que hemos tratado nosotros junto con el Comité de Padres de Familia y nuestro, el personal de lleno es buscar acciones preventivas porque tenemos fe en ciega en que la prevención y la concentración son las armas y las herramientas que tenemos para luchar en contra de estas situaciones que, pues, son muy comunes en la vida actual y que no podemos cerrar los ojos. Tenemos que aceptarlo y sobre todo tenemos que actuar al respecto y eso es lo que hemos hecho en esta institución. Para contestar a todos los compañeros de la prensa sobre el protocolo tenemos al licenciado Alex Vázquez López que es coordinador de vinculación por favor para que nos explique los compañeros. ¿Qué tal? Buenos días. Para ir acarando unos puntos sobre la cuestión a lo que comúnmente llamamos operación mochila. Este no es una operación mochila es un protocolo para prevención de riesgos antisociales. Es decir, no es de carácter policiaco, no es con la intención de encontrar delincuentes, no es con la intención de dañar o violentar los derechos de los niñas, niños y adolescentes. ¿De acuerdo? Entonces, para irlo aclarando, es un procedimiento que tiene que ejecutar la institución a través de un consenso que tienen que hacer con los padres de familia y estos a su vez autorizarlos. Y se tiene que crear un comité de participación en el cual va a estar compuesto por la sociedad de padres de familia, director de la escuela y un docente que son observadores. ¿Sí? Son completamente observadores. El alumno es quien tiene que en el dado momento tiene que aperturar su mochila y poder sacar todo lo que contenga. ¿Sí? Si en algún momento pudiera obtener, no sé, un arma de fuego, un objeto soportante o alguna otra situación, se tiene que hacer la separación del objeto e informar automáticamente al par de familia y al niño no se le puede separar, hay que resguardarlos. ¿Sí? La intención básicamente es no decir este niño es un delincuente para nada, la intención es protegerlos tanto a la persona que lleve, el niño que lleve el objeto como a la demás comunidad. Alex, nos interesa saber la opinión de los padres de familia, ¿qué opinan los padres de familia de este operativo o de este protocolo? Si me permite, me quito nada más y antes de continuar quiero hacer la presentación y agradecer la presencia de la licenciada Iris Adriana Aguilar Pagó, que es presidenta del DIN municipal y con quien hemos trabajado de manera conjunta en las prácticas que hemos estado dando con los alumnos así como también a la síndico municipal la señora Olga Lidia Pérez Hernández. Muy bien, como representante del Comité de Padre y Familia me hizo la pregunta generalizada. Ante esta crisis mundial, nuestra escuelita técnica 38 que de 1974 fue fundada y somos exalumnos trabajadores de la misma, sí nos preocupó y la buena intención de a la llegada de la directora Olga estuvimos muy al pendiente de que los niños ante este cáncer maligno pues no podamos no podemos curarlo pero sin tratarlo. Tuvimos una asamblea la semana pasada en la cual juntos tocamos dos puntos importantísimos ante esta crisis que pasó acá en nuestro municipio. gracias a Dios gracias a los padres de familia asistieron a la reunión casi al 100% y acordamos que era muy necesario hacer la revisión de muchilas con ciertas particularidades y qué bien que le atinamos sin conocer el protocolo que trae el gobierno del estado decidimos y lo llevamos a una votación que fue casi al 100% fue unánime el que nos comprometíamos a salvaguardar la integridad del alumno en casa y posteriormente en la escuela es ahí de que ante esto por primera vez en la historia Gochilteca pues no se dieron cuenta pero se están poniendo cámaras de vigilancia para que los niños y las autoridades sepan de que ya no estamos solitos ya nos está acompañando alguien de que el niño puede recorrer por ahí en toda esta periferia de 16 hectáreas que tenemos sin ningún problema los padres de familia que tengo atrás son testigos que este comentario así se dijo y esas cámaras como todo el protocolo de sanidad ante esta pandemia que nos vino nos vino a arrasar muchos problemas emocionales los padres de familia acordaron aportar una junta de recuperación para que el niño entre con filtros sanitarios sanitizantes y no tengan ningún problema de salud ustedes son testigos prensa y no me dejarán mentir todos los niños con cubrebocas tenemos termómetros infrarrojos tenemos gel antivacrial y una bomba algo importante que tal vez muchos papás no lo desconozcan cada segundo día sanitizan todos los salones para que el niño no tenga esta enfermedad mundial no lo desconozcamos se ha vetado la información de salud y no lo desconozcamos la información de salud